Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Pérez López. El día de hoy les voy a presentar pancreatitis aguda en pediátricos. Como tutores están la doctora Gabriela Bernal y la doctora Juliana Mancera. En cuanto a la definición de pancreatitis, consiste en la inflamación del páncreas. Es importante para esto tener en cuenta la fisiología del páncreas como tal. Vamos a tener que el páncreas va a estar dividido funcionalmente en dos porciones. Tanto el páncreas exocrino como el páncreas endocrino. El páncreas endocrino va a estar dado por los islotes de Langerhans que van a tener las células alfa, beta, delta y gamma. La alfa va a producir el glucagón, beta, insulina, delta, la somatostatina y gamma, gastrina. Pero para nuestra charla del día de hoy, lo que nos va a importar es el páncreas exocrino. Que va a estar dado por las células asinares y las células ductales. Esta pues es una gráfica de cómo es la distribución como tal en el páncreas. Entonces vamos a tener que están los islotes de Langerhans con las células previamente mencionadas. Y alrededor de estas vamos a encontrar las células ductales que posteriormente vamos a encontrar las células ductales. Entonces están las células asinares y las células ductales. En cuanto al páncreas exocrino, vamos a tener que va a tener una producción tanto enzimática como hidroelectrolítica. La enzimática va a estar dada principalmente por secreción nucleolítica, proteolítica, lipolítica y glucolítica. Mientras que la hidroelectrolítica principalmente va a estar dada por la producción de bicarbonato, de sodio y de cloro. Y es esto como lo que nos va a dar la, pues como, qué tan líquida va a ser la secreción. Vamos a ver que por ejemplo pacientes con fibrosis quística que van a tener carencia o alteración en el gen CFTR van a tener una alteración en la producción de este bicarbonato. Es decir, que las secreciones de ellos van a ser mucho más espesas, lo cual va a contribuir, como veremos más adelante, y va a ser una de las causales de pancreatitis, pero en estos casos va a ser de pancreatitis crónica. En cuanto a las enzimas del jugo pancreático, van a haber dos tipos de enzimas. Unas que se van a producir de forma activa y otras que se van a producir de forma inactiva, que son en forma de simógenos. ¿Esto para qué? Vamos a ver que más adelante esto es un mecanismo de, pues es un mecanismo con el cual vamos a disminuir el riesgo de que se produzca pancreatitis en todo momento. Es como un mecanismo de protección del páncreas. Dentro de las enzimas que se producen de forma inactiva, vamos a tener el tripsinógeno, que su forma activa va a ser la tripsina y este tripsinógeno va a pasar a tripsina por medio de la enteroquinasa que va a ser su activador. Una vez yo tenga la tripsina activa, va a pasar el quimotripsinógeno a quimotripsina, la proelastasa a elastasa y la procarboxipeptidasa, A y B a carboxipeptidasa. Mientras que algunas de las enzimas que se van a encontrar de forma activa va a ser la amilasa y la lipasa principalmente. Bueno, en cuanto a la producción de las células azinares, estas van a estar estimuladas por la colesistoquinina y la acetilcolina, mientras que las células ductales van a estar estimuladas principalmente por la secretina. El páncreas es estimulado por tres fases muy importantes. Hay dos fases que van a contribuir más o menos a un 30%, que son la fase cefálica y la gástrica, y estas van a estar dirigidas o estimuladas por la acetilcolina. Mientras que la fase intestinal, que es la fase que más estimulación va a producir, va a estar dada por la secretina y la colesistoquinina, que van a estimular las células S y las células Y, que estas a su vez van a estimular a las células azinares y ductales. En cuanto a la activación de enzimas pancreáticas, vamos a tener algo que se conoce como la hipótesis de colocación, que es que varias vesículas llenas de enzimas, que estas a su vez van a estar llenas de simógenos, van a ponerse una sobre otra y este contacto entre estas vesículas va a generar la activación de las mismas. Esto mismo va a pasar cuando hay inhibición por una alteración en la proteína SNARE, que es la proteína que va a permitir que las vesículas se unan a la membrana celular para que éstas sean expulsadas. Si yo no tengo esta proteína o si esta proteína se encuentra alterada, lo que va a generar es un acúmulo de vesículas y éstas, por la hipótesis de colocación, van a generar activación de las mismas y esta activación se va a dar de forma intrapancreática. Asimismo, tenemos que los simógenos, que es la forma, pues que vamos a ver que es una de las formas de protección del páncreas, se van a ver activadas también por neutrófilos. Y que otra forma en la que se pueden activar o puede haber una activación intrapancreática es cuando tengo un aumento del calcio intracelular, que me va a generar una activación de los simógenos. Asimismo, pues vamos a tener mecanismos de protección. Dentro de estos mecanismos de protección, el más importante es que estas enzimas van a ser almacenadas principalmente en forma de simógenos, es decir, en una forma inactiva. Que las enzimas a nivel del páncreas, pues se encuentran inactivas y ellas son secretadas especialmente al duodeno de forma inactiva y es a este nivel que por la enteroquinasa van a ser activadas. La enzima activadora, pues como les dije previamente, va a encontrarse fuera del páncreas, que es la enteroquinasa duodenal. Las células asinares también van a producir un inhibidor de la tripsina, que es el sping 1. Es decir, a pesar de que yo tenga este activador, yo pues dentro de mi páncreas también voy a tener un inhibidor fuera de los mecanismos que ya les estaba mencionando previamente. Asimismo, el flujo de la presión del jugo pancreático va a favorecer que este no vaya a encontrarse dentro del páncreas, sino que por el contrario favorezca a que este sea excretado hacia el duodeno. ¿Para qué? Para que este reflujo no genere una activación intrapancreática. Asimismo, como les mencionaba previamente, pues el calcio va a generar una activación de estos simógenos. Es por esto que debe haber menor concentración a nivel intracelular. En cuanto a la etiología, vamos a reunirlos en seis diferentes grupos grandes, que son las anomalías congénitas, las obstrucciones periampulares, los procesos infecciosos, también el consumo de fármacos, de ciertos fármacos que me van a predisponer a que haya una pancreatitis, el trauma y la parte metabólica. En cuanto a las anomalías congénitas, vamos a tener que dentro de las principales se va a encontrar el quiste de colédoco y también el páncreas divisum, así como la malformación en la unión biliopancreática. En obstructivos, vamos a tener principalmente los cálculos. Infecciosos tenemos las paperas, el sarampión, la parotiditis. En cuanto a medicamentos, la L-asparaginasa, la aspirina, la mesalacina y el ácido valproico. En cuanto a trauma, debemos tener en cuenta, sobre todo en los niños, principalmente más que en adultos, las caídas en bicicleta o el trauma con el manubrio de la bicicleta a nivel abdominal. Enfermedades sistémicas, sobre todo enfermedades que estén asociados a procesos reumatológicos, tal como la poliarteritis nodosa o la artritis reumatoide juvenil, así como el síndrome hemolítico urémico y el LES. En cuanto a los metabólicos, tenemos la hipercalcemia, la diabetes y el déficit de alfa-1-antitripsina. Y entre los otros se encuentran los familiares, los idiopáticos y también, como les mencionaba previamente, hay que tener muy en cuenta los niños que tengan fibrosis quísticas o alteraciones genéticas como alteraciones en el gen CFTR. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico debo cumplir mínimo dos de tres criterios. El principal es la clínica y también los laboratorios que son la amilasa o la lipasa, que este tenga un valor tres veces superior al límite superior. Y los estudios simagenológicos. En cuanto a los síntomas, el dolor va a ser un dolor que se caracteriza por ser súbito, continuo y que aumenta de intensidad. Este va a iniciar a nivel de epigastro y se va a irradiar en forma de banda hacia la región lumbar y bilateral, pero principalmente lo hace hacia el lado izquierdo y posteriormente se torna generalizado. Asociado a esto se puede encontrar hemesis, ictericia, fiebre y diarrea. Y en los pacientes más pequeños o de menor edad, debemos tener en cuenta la irritabilidad o la letargia. En cuanto a los laboratorios o diagnósticos realizados por laboratorios, como les mencionaba previamente, se va a tener en cuenta la lipasa o la amilasa y esta debe ser tres veces superior o tres veces mayor al límite superior normal establecido por el laboratorio que tengamos en cuenta. Dentro de los otros laboratorios que le vamos a solicitar a los pacientes va a encontrarse el hemograma, la función hepática, los gases, la PCR, tiempos y triglicéridos. ¿Esto con qué fin se hace? Primero con el fin de descartar o de evaluar cuál va a ser la etiología de la pancreatitis y también para clasificar o para establecer el riesgo del paciente. Algo que hay que tener muy en cuenta es que diferentes estudios han visto que el tener un hematocrito mayor al 44% va a ser un factor de riesgo que es independiente para que el paciente tenga o curse con una necrosis pancreática y que esto pueda como tal complicar el curso de su evolución. Y también la PCR con un valor mayor o igual a 150 miligramos por decilitro va a ser también un factor pronóstico independiente de severidad para pancreatitis aguda con una sensibilidad del 38 al 61% y una especificidad de hasta el 90%. Esto no quiere decir que debamos hacerle seguimiento a un paciente con PCR solamente que como marcador inicial realmente me va a determinar un factor pronóstico para el paciente y para su evolución. En cuanto a la milaza tenemos que tener en cuenta algo que frente a la lipasa la sensibilidad de la misma va a ser menor. ¿Por qué? Porque no solamente se va a producir a nivel de la glándula pancreática sino que también se va a producir a nivel de las glándulas salivares del tracto gastrointestinal, gónadas, trompas de falopio y tejido adiposo. Es decir, que un aumento en la misma no solamente nos va a definir que el paciente esté cursando con una pancreatitis sino que debemos evaluar dependiendo de la clínica qué otras causas puede estar generándome esa hiperamilasemia. Asimismo tenemos que tener en cuenta que su excepción es renal que el inicio va a darse a nivel de las 3 horas aproximadamente con un pico de 12 a 72 horas y que su descenso va a estar más o menos a los 3 o 4 días. Mientras que la lipasa vamos a tener que esta se produce a nivel de las células asinares haciéndola mucho más sensible y específica que la milaza que su excepción es igualmente renal que el inicio de esta va a ser a las 4 a 8 horas teniendo un pico de 12 a 24 horas pero una duración de hasta 14 días. Eso qué ventaja me presenta frente a la milaza que pacientes que no llegan en las primeras horas o en los primeros días de la evolución clínica pues si yo les tomo una milaza a estos pacientes en el momento en el que lleguen es decir, 4 o 5 días después del inicio del dolor vamos a tener una milaza que va a ser negativa para un proceso pancreático mientras que la lipasa por el contrario debido a su duración pues me va a dar mucha mayor efectividad en cuanto al diagnóstico. ¿Cuál es el problema con esto? Que la lipasa no todos los laboratorios la procesan y que no todos los laboratorios y que no todos los hospitales cuentan con esta ¿Por qué? Porque esta es mucho más costosa que la milaza. En cuanto a los estudios imaginológicos debemos tener en cuenta que la ecografía va a ser el estudio imaginológico inicial ¿Por qué? Para descartar que no tenga un proceso primero para descartar que no tenga cálculos yo sé que no es la causa principal en los niños en los adultos, sí lo es pero pues este va a ser el estudio inicial para descartar malformaciones o quistes del coledo sin decir que este sea el gol estándar de esta misma asimismo pues primero nos va a permitir buscar los desencadenantes segundo pues en caso de que el diagnóstico no sea poco claro o que por ejemplo el paciente no tenga una clínica que sea clara de pancreatitis o que no cumpla el criterio por laboratorios el diagnóstico por imágenes me va a permitir definir un diagnóstico de pancreatitis pacientes que no tengan mejoría en las 48 a 72 horas posteriores al ingreso es decir que tengan persistencia del dolor abdominal a pesar de que yo ya les haya iniciado el manejo para pancreatitis que tengan aumento de las enzimas pancreaticas o disfunción orgánica y que cursen con sepsis y que todo esto me esté haciendo dudar de un diagnóstico de pancreatitis o que el paciente esté cursando con complicaciones debería tomarle estudios imaginológicos adicionales y también pues los estudios imaginológicos nos van a servir como una guía para el drenaje en caso de que el paciente esté cursando con colecciones que deban ser drenadas en cuanto a la ecografía el problema con la ecografía es que va a tener limitación en el diagnóstico y va a tener limitación en el diagnóstico de la severidad de la enfermedad como tal sin embargo pues va a ser el estudio inicial para evaluar la etiología de la pancreatitis asimismo pues también nos va a servir como guía para intervenciones terapéuticas ¿cuáles son las ventajas? que no es usuaria de rayos X que es de bajo costo que se encuentra disponible en la mayoría de los centros médicos y que es portátil mientras que la limitación pues se va o las desventajas se va a encontrar en que la mayoría de los pacientes va a tener limitación en la visualización especialmente en aquellos pacientes que son obesos o que tienen barca de extensión abdominal y también que es operador dependiente en cuanto a la tomografía computarizada en los niños hay que tener especial cuidado porque no todos los niños van a requerir de este estudio realmente la mayoría de los niños no requieren de este estudio ¿por qué? porque este lo vamos a emplear especialmente cuando esté sospechando de complicaciones y la mayoría de los pacientes y pues solamente hasta un 5% de los pacientes van a cursar con pancreatitis que tenga complicaciones como colecciones necróticas asimismo pues tenemos también la resonancia ¿cuál es la ventaja? la resonancia que no va a tener tampoco exposición a los rayos X que me va a permitir visualizar de forma más clara la presencia de cálculos a nivel de la viabilidad y también que me va a definir bien pacientes que estén cursando con pancreatitis necrotizante hemorrágica ¿cuáles son las desventajas? que va a emplear mayor tiempo para su toma que en caso de que el paciente se mueva va a presentar o van a verse artefactos que el costo es mucho mayor a los estudios previamente mencionados y que la sensibilidad en presencia de gas va a disminuir en cuanto a los tipos pues todos estos estudios imaginológicos nos van a permitir definir o caracterizar y dividir a la pancreatitis en dos tipos grandes en los aquella que es una pancreatitis edematosa intersticial versus una necrotizante ¿cuál es la característica de la pancreatitis edematosa intersticial? en el TAC vamos a ver un alargamiento difuso del páncreas secundario al edema la grasa peripancreatica se va a ver estriada va a ver líquido peripancreatico y se va a ver reforzamiento del contraste a nivel del parenquima mientras que la necrotizante como les mencionaba previamente solamente un 5% de los pacientes va a cursar con este tipo de pancreatitis en la cual el tejido pancreático va a encontrarse necrosado no solamente el pancreatito sino también puede incluir el peripancreatico y la evolución de esta va a ser con los días ¿eso qué quiere decir? que las primeras horas o la primera semana el hecho de yo tomarle un TAC esperando encontrar una pancreatitis necrotizante realmente va a subestimarme este diagnóstico ¿por qué? porque esta evolución como vamos a ver mucho más adelante se va a encontrar o esta complicación la vamos a visualizar posterior a los 7 a 10 días asimismo que es importante visualizar en este estudio imaginológico el hecho de encontrarse esta colección o este tipo de pancreatitis infectada y esto como lo vamos a poder evaluar con la presencia de gas extraluminal en cuanto a las fases vamos a dividir a dividir la pancreatitis en dos grandes fases primero en una temprana y en una tardía la temprana va a caracterizarse por ser en la primera semana de evolución por ser la respuesta del paciente a la lesión pancreática como tal y aquí vamos a tener una activación de la cascada de citoquinas y todo esto me va a dar lugar a la inflamación pancreática que va a finalizar en la presencia de SIRS como tal el determinante de la severidad va a ser la presencia y la duración de la falla orgánica es decir si esa falla orgánica va a ser transitoria o persistente si se va a presentar pues en las primeras 48 horas o si va a persistir por más de 48 horas mientras que la fase tardía va a ser aquella que se va a presentar posterior a la primera semana de evolución y que el determinante de la severidad en esta fase va a ser como tal la persistencia de SIRS o que el paciente esté cursando con complicaciones ya sean locales o sistémicas y esta es la que vamos a ver en la pancreatitis moderadamente severa o severa todo esto nos lleva a la clasificación de las guías de Atlanta en pancreatitis leve moderadamente severa o severa leve va a ser aquella que no tenga como tal falla orgánica ni presencia de complicaciones ni locales ni sistémicas mientras que la moderadamente severa y la severa ya vamos a ver que tiene falla orgánica y complicaciones pero cuál es la diferencia se basa en la duración de los mismos la falla orgánica transitoria va a ser aquella que la moderadamente severa va a ser aquella que tenga una falla orgánica transitoria es decir menos de 48 horas mientras que la severa va a ser aquella que tenga una falla orgánica persistente o por más de 48 horas asimismo pues la pancreatitis o para manejar la pancreatitis se han creado diferentes escalas de severidad la mayoría de estas escalas de severidad son creadas y han sido estudiadas en adultos son muy pocos los estudios que se han realizado en niños tenemos los criterios de Marshall modificados en los cuales vamos a tener en cuenta la PAFI la función renal y la tensión arterial sistólica la sensibilidad de esta es de un 76% y la especificidad de un 47% ahora cómo se interpreta esto pacientes que tengan un puntaje mayor o igual a 2 en cualquier órgano van a definirme que el paciente ya tiene falla orgánica y esto lo voy a y pues para esto voy a hacerle seguimiento para ver si es transitoria o si es persistente está también la escala visa en la cual se va a evaluar el pronóstico en las primeras 24 horas la severidad la muerte y la falla orgánica la ventaja de esta cuál es es que es muy fácil de manejar y de calcular porque para esto solamente vamos a necesitar el BUN evaluar si el paciente está cursando con SIRS la DAT y si tiene derrame pleural la sensibilidad de esta va a ser de un 55% con una especificidad de hasta el 90% asimismo tenemos el índice de severidad tomográfica sin embargo los niños esta no es muy calculada ¿por qué? porque solamente le voy a o generalmente le voy a tomar una tomografía a un niño que esté en el que está sospechando complicaciones o que tenga una evolución tórpida la sensibilidad de este va a ser de un 81% con una especificidad de hasta el 76% pero cuál es la ventaja que me permite definir cómo es el proceso inflamatorio a nivel pancreático es decir si tengo colecciones si no cuáles son las características de esas colecciones y si hay áreas y cuál es el porcentaje de necrosis del páncreas y llegamos finalmente a la escala PAPS esta es la escala que realmente se ha creado para los niños y es la escala que más estudios ha tenido en niños cuál es la desventaja de esta que voy a necesitar hasta 48 horas para poder calcularla ¿por qué? porque muchos de los como marcadores que se van a tener en cuenta va a ser el calcio la albúmina y el BUN pero este es en las primeras 48 horas va a cursar con una sensibilidad del 70% un valor predictivo negativo de un 91% y pues otra cosa importante es que no solamente me va a determinar la severidad sino la mortalidad el riesgo de mortalidad del paciente dependiendo de la puntuación en cuanto a las complicaciones los voy a dividir en dos grandes grupos las complicaciones locales y las complicaciones sistémicas las complicaciones sistémicas son sencillas ¿por qué? porque es que el paciente tenga exacerbación de las comorbilidades o de la enfermedad de base y o que tenga una falla orgánica que sea persistente mientras que las locales las voy a dividir en cuatro en una colección peripancreática en un pseudoquiste pancreático en una colección necrótica o en su progresión que sería la necrosis amurallada ¿en qué consiste la colección peripancreática? entonces esto se va a dar en una pancreatitis edematosa como previamente les había dicho pues la pancreatitis se va a dividir en dos grandes grupos que es o que sea edematosa o que sea necrótica entonces esta va a ocurrir solamente en las pancreatitis que sean edematosas se va a caracterizar por ser una colección que es homogénea y de contenido líquido puede ser única o puede ser múltiple y esta va a estar debido a que no tiene como tal una cápsula que la defina va a estar contenida por los planos del retroperitoneo va a verse de esta forma entonces aquí lo que tenemos es una colección peripancreática que se encuentra a nivel del espacio para renal izquierdo y la continuación o la progresión de esta va a ser el pseudoquiste pancreático esto va a ocurrir cuatro semanas posterior al inicio de la pancreatitis edematosa no lo vamos a ver antes ¿por qué? porque ya va a ser una colección mucho más organizada que va a estar encapsulada que va a tener una pared definida y que el contenido va a seguir siendo líquido homogéneo esta es pues la forma en la cual la vamos a visualizar en un tag entonces vamos a ver una colección líquida que es homogénea que tiene una pared que es bastante definida y que tiene al contraste se va a ver como ese realce del páncreas posteriormente y pues en la parte de las pues de la pancreatitis necrótica vamos a tener la colección necrótica aguda esa se va a caracterizar ¿por qué? porque ya va a tener un contenido heterogéneo no homogéneo como las previas en este caso no vamos a tener paredes definidas se va a presentar antes de las cuatro semanas en una pancreatitis necrótica y puede ser intra o extra pancreática la vamos a ver de esta forma vamos a ver un reforzamiento del páncreas y vamos a ver lo más importante es que no es homogéneo realmente su contenido es muy heterogéneo y no va a tener paredes definidas mientras que la necrosis amurallada que es la evolución de la previa vamos a ver que se va a presentar cuatro semanas posterior al inicio de la pancreatitis necrotizante que va a tener contenido heterogéneo como la anterior pero que va a tener una pared bastante definida igualmente puede ser intra o extra pancreática entonces ya vamos a ver que en esta la colección pancreática sigue siendo heterogéneo pero su pared va a ser muy o sea va a tener una pared bastante definida y engrosada entonces este pues algoritmo nos resume cómo clasificar la pancreatitis entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es el paciente tiene o no tiene pancreatitis una vez lo definimos tiene o no tiene necrosis en caso de que tenga necrosis entonces ya estamos hablando de una pancreatitis necrotizante y las posibles complicaciones ya sea antes o después de las 4 semanas mientras que si no estamos hablando de una pancreatitis necrotizante estamos hablando de una pancreatitis con edematosis intersticial en la cual vamos a tener igualmente en caso de que hayan colecciones vamos a tener las complicaciones previamente mencionadas igual pues se limitan por un tiempo de 4 semanas ya sea antes o posterior a las mismas en cuanto al manejo hay que tener en cuenta algo el paciente la idea es como esta enfermedad o esta patología puede descompensarse de forma tan fácil la idea es que se realice una vigilancia estricta de el gas urinario las cifras tensionales y un monitoreo generalizado para esto debemos tener o evaluar si el paciente requiere o no de una UCI quienes van a requerir UCI aquellos pacientes que estén cursando con una falla orgánica o que tengan persistencia de la misma posterior a un manejo o una reanimación hídrica adecuada ¿por qué se debe realizar una reanimación hídrica agresiva? porque estos pacientes van a tener primero que todo una permeabilidad microvascular vasoconstricción estos pacientes van a cursar con múltiples episodios heméticos edema intersticial disminución de la perfusión capilar y disminución en la ingesta todo esto nos va a llevar a que el paciente esté generando un tercer espacio y a que a nivel intravascular el paciente no esté contando o tenga un volumen bastante depletado y todo esto o si yo no manejo esto como pilar o como uno de los pilares del manejo de la pancreatitis va a progresar a que el paciente tenga una falla orgánica es por eso que se han realizado diferentes estudios sobre cuáles van a ser los volúmenes con los que yo debo iniciar la reanimación y cuáles son los volúmenes con los cuales yo debo realizar un mantenimiento de esta reanimación agresiva entonces la idea es iniciar con unos bolos de 10 a 20 si es de kilogramo una vez lo haya iniciado voy a continuar con un mantenimiento en el cual se calculan los líquidos basales del niño y a esto los voy a multiplicar ya sea por 1.5 o por 2 pero esto no es solamente echarle y meterle agua al paciente sino que para esto voy a hacer una reanimación pues por metas principalmente dadas por el gastro urinario el cual debe mantenerse mayor a 0.5 a 11 cc kilo hora las primeras 24 a 48 horas ¿por qué? porque diferentes estudios han visto que la reanimación solamente va a tener impacto si yo la realizo en las primeras 12 a 24 horas continuar con una reanimación hídrica agresiva posterior a este tiempo se ha visto que se ha asociado a mayor morbid mortalidad en el paciente ¿por qué? porque vamos a ver que dentro de las complicaciones de esta reanimación agresiva está un edema pulmonar y también está el hecho de que yo genere una hipertensión abdominal bueno pero ¿cuáles son los líquidos que yo debería utilizar pues para realizar esta reanimación hídrica agresiva? se sabe que son los cristaloides ha habido mucho debate en si hacerlo con ringer o con solución salina al 0.9% se ha visto que la el uso de ringer en esta reanimación agresiva disminuye los niveles de la PCR y también disminuye los niveles de sepsis mientras que el hecho de emplear una solución salina al 0.9% de forma abundante o en grandes cantidades o de forma persistente en el tiempo va a generar o va a dar lugar a una acidosis hiperclorémica con una disminución del pH y esto ¿qué va a hacer? que haya una activación del tripsinógeno que pase a tripsina y que por ende se genere una perpetuación como tal de la pancreatitis en cuanto a la nutrición inicialmente o aliviar en el inicio del manejo de la pancreatitis teníamos entendido que el hecho de dejar al paciente en ayuno con adecuados líquidos iba a generar un reposo en el páncreas sin embargo se ha visto que el inicio temprano de la vía oral o de la vía enteral genera una menor morbimortalidad no va a generar disminución no va a generar diferencias en los niveles de la PCR pero si va a generar una disminución importante en la estancia hospitalaria cuando debemos iniciar esta nutrición cuando el paciente ya no presente dolor no presente náuseas ni presente mesis y esto como se hace se le inicia al paciente lo más pronto posible y se evalúa la tolerancia a la misma asimismo pues la idea es generar que con esta nutrición temprana se proteja la mucosa gastrointestinal y por ende se disminuya el hecho de que haya traslocación bacteriana otras de las dudas que se han planteado es con qué tipo de nutrición iniciar si una líquida si con dieta líquida o con dieta común realmente se ha visto que no hay diferencias entre hacerlo con dieta líquida o con dieta común y otra cosa es que aquellos niños que por ejemplo tengan alteración ya sea en la alimentación es decir pacientes que previamente tuvieran alteración de la deglución o que no pudieran iniciar la vida oral pues la idea es pasar una sonda nasogástrica se ha visto que no hay diferencia entre hacerla una sonda nasogástrica o una sonda avanzada no hay diferencia en los desenlaces para que de esta forma se pueda iniciar lo más pronto posible la nutrición enteral en este tipo de pacientes lo otro es que en caso de que el paciente requiera una nutrición parenteral que esta no se haga de forma exclusiva sino que por el contrario sea una nutrición mixta este estudio que les traigo a colación es el primer estudio que se ha realizado en niños esto fue realizado entre el 2015 y el 2018 en tres centros a nivel internacional uno en Australia dos en Israel entre niños con niños entre las edades de 2 a 18 años una asignación aleatorizada uno a uno y fue un estudio controlado aleatorizado ¿cuál fue la idea? comparar aquellos niños que se encontraban en ayuno con manejo con líquidos versus aquellos que tuvieron nutrición enteral temprana sin restricción en la dieta las conclusiones que se encontraron fue que el inicio temprano o inmediato de la nutrición no va a generar una diferencia en los niveles de amilasa ni de PCR ni de las complicaciones ni mucho menos en el dolor pero pues que si iba a generar menores estancias hospitalarias y por ende una menor morbimortalidad asimismo pues otro de los pilares del manejo de la pancreatitis va a ser la analgesia como tal tenemos que la primera línea son los opioides ¿por qué? porque el dolor generado por una pancreatitis es demasiado intenso antes se tenía pues como restricción el uso de la morfina ¿por qué? porque generaba espasmo en el esfínter de ODI pero pues múltiples estudios han revelado que realmente esto no se ve o que esta no va a ser como el desencadenante principal de este espasmo sino que por el contrario el hecho de tener un niño con dolor esto le va a generar mayor espasmo a nivel muscular y que por ende va a perpetuar el dolor ahora entre la morfina y la hidromorfona los estudios se inclinan más por el uso de la hidromorfona y pues otros como que otras alternativas que se están estudiando apenas es el uso de analgesia epidural en pancreatitis aguda pero pues esto realmente los estudios apenas están iniciando ¿qué más hay que tener en cuenta? el hecho de si voy a utilizar antibióticos o no como ya más adelante les diré pero para esto pues hay que tener en cuenta cuáles van a ser los microorganismos a los que nos vamos a ver enfrentados vamos a tener gram negativos como la E. coli clepsiela y el prótidos gram positivos como el estafilocopo aureus o el estreptocopo fecalis o el enterocopo anerobius y hongos como la cándida ¿cuál es una pregunta muy importante que se han realizado? el hecho de si yo debo usar antibióticos de forma profiláctica la respuesta es tajante es no ¿por qué? porque esto se ha visto que no disminuye la morbilidad pero si me está generando aumento en la resistencia a estos antibióticos ¿cuándo yo debo pensar en usar antibióticos? cuando estoy enfrentándome a una infección que sea extra pancreática es decir el paciente esté cursando con colangitis o con colesistitis o que esté cursando con una necrosis infectada ese es el único caso secundario de causal pancreático que yo debería usar antibióticos antes no ¿qué tipo de antibióticos? los carbapenémicos el metronidazol y altas dosis de cefalosporinas asimismo un marcador que me define el hecho de saber si puedo usar o no antibiótico o si debo hacerlo o no es la procalcitonina ¿por qué? porque va a ser un predictor de severidad y de riesgo del desarrollo de un proceso infeccioso con una sensibilidad del 93% y una especificidad de hasta el 79% asimismo debo tener en cuenta si debo o no llevar al paciente a CPRE ¿cuándo debo llevar al paciente a CPRE? cuando esté cursando con una colanguitis o una obstrucción biliar recurrente que sea esta la que me esté desencadenando este foco infeccioso y la idea es hacerlo en las primeras 24 horas de la admisión del paciente en otros casos como tal no se ha visto que haya disminución de la morbimortalidad ahora en casos en los que yo esté pensando en emplear la CPRE como un método diagnóstico realmente se ha descartado ¿por qué? porque pueden ser mucho mayores las complicaciones que este me puede llegar a generar es por esto que la idea es emplear métodos menos invasivos como lo es la econdosona o la colangiorresonancia ¿cuándo debo yo pensar en emplear un drenaje percutáneo o corendoscopia? cuando el paciente esté cursando con un deterioro clínico que presente signos o sospechas de una pancreatitis aguda necrotizante que esta se encuentre infectada ¿cuál es la idea? llevar al paciente a este procedimiento a las cuatro semanas si hay persistencia a la falla orgánica pero que no tenga signos de necrosis infectada o que esté cursando con una necrosis amurallada con obstrucción intestinal uviliar o que tenga salida del contenido gástrico en ese momento debería llevar al paciente a un drenaje percutáneo a las cuatro semanas asimismo a las cuatro semanas debería llevar a este paciente a este procedimiento cuando esté sospechando de un síndrome de ducto desconectado o de un pseudoquiste sintomático y a las ocho semanas si el paciente tiene aumento del dolor o de disconforto otro de los procedimientos quirúrgicos que se va a ver en esta patología es la colesistectomía ¿cuál es la idea? llevar al paciente que esté cursando con una pancreatitis de etiología biliar en el mismo pues durante la misma hospitalización porque esto es inicialmente o precisamente en este país porque el problema es que los pacientes se pierden el seguimiento de los mismos entonces vamos a ver que estos pacientes que no se operan en la primera hospitalización con pancreatitis van a reingresar nuevamente con pancreatitis y otro de los procedimientos pues quirúrgicos que debemos tener en mente en esta patología es la necrosectomía ahora tenemos que tener en cuenta que como tal el páncreas yo no lo voy a operar a menos de que sea estrictamente necesario ¿sí? necrosis estériles que no me estén generando obstrucción realmente esto con manejo médico se puede resolver sin embargo si esta necrosis a pesar de ser estéril me está generando una obstrucción ya sea gástrica o de la viabilidad yo debo considerar en este caso si las otras los otros tipos de procedimientos ya sea el drenaje percutáneo endoscópico no me han resuelto este problema ¿cuándo más debo pensar en una necrosectomía? cuando el paciente esté cursando con una necrosis pancreática que esté infectada y el paciente si el paciente está estable yo puedo diferirlo a cuatro semanas sin embargo si el paciente se encuentra inestable y estoy cursando con una necrosis infectada la idea es pasar al paciente a manejo quirúrgico de forma urgente y como tal o la generalidad del manejo quirúrgico es es decir un manejo quirúrgico por la parotomía que el paciente no mejore con drenaje percutáneo ni endoscópico que haya un sangrado continuo sin mejoría a pesar de que yo le haya administrado un manejo endovascular que tengan isquemia intestinal o una colesistitis necrotizante aguda durante el proceso de pancreatitis aguda que tengan una pístula intestinal que ya se extienda a una colección peripancrética o que el paciente me esté generando un síndrome compartimental este síndrome compartimental especialmente lo vamos a ver por una reanimación hídrica demasiado agresiva y prolongada en el tiempo porque como les dije previamente realmente una reanimación hídrica pues importante se va a ver o la importancia de esta se va a ver en las primeras 12 a 24 horas después de esto yo ya no voy a ver mejoría como tal del paciente y voy a aumentar es la morbilidad del mismo y pues pancreatitis severa que no vayan a responder al manejo conservador de una hipertensión abdominal es decir que yo restringe el manejo con los líquidos que le ponga furosemida que empiece a aumentar el gasto o la eliminación de esos líquidos y a disminuir el aporte de los mismos pues debo llevarlo a descompresión quirúrgica y posteriormente dejarlo en la parostomía y esto pues era como lo que les traía de la revisión de pancreatitis el día de hoy muchísimas gracias la doctora Daniela Pérez muchísimas gracias por la interesante charla no sé si alguna persona quiera hacer un aporte adicional o alguna pregunta yo mientras tanto quisiera opinar pues aparte de dar las gracias a la doctora pues resaltar como los grupos en pediatría que se han esforzado como por caracterizar un poco mejor la pancreatitis como explicó la doctora es difícil porque los criterios que hablan de gravedad que nos hablan también del diagnóstico digamos que han sido extrapolados de la población adulta sin embargo por ejemplo pues el grupo Inspire que son quienes nos han como brindado las posibilidades de diferenciar la pancreatitis aguda de la pancreatitis recurrente y la pancreatitis crónica bueno no sé si en este momento alguien quiera de pronto hacer algún comentario adicional Dani una muy buena revisión estábamos enfocados más en pancreatitis aguda y eso fue lo que se trató siempre recordar los tips que se dieron durante la charla a pesar de que hay varios grupos que están intentando extrapolar o pues caracterizar la pancreatitis en los niños no hemos visto mucho avance al respecto y seguimos apoyándonos bastante en la literatura de los adultos sobre todo en el grupo de Atlanta en la parte de NASFAC también hemos intentado pues como grupo pediátrico caracterizar algunas de las cuestiones de la pancreatitis sin embargo pues tenemos que tener en cuenta que es un comportamiento diferente al de los adultos muy buena revisión Dani muchísimas gracias gracias profe vale muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia nuevamente también gracias a la doctora Daniela Pérez y a las tutoras entonces si en este momento no hay más preguntas o más aportes los esperamos entonces en nuestra próxima cátedra que estaremos publicando en nuestras redes sociales y con esto daríamos terminada la charla feliz noche buenas noches Daniela muchas gracias gracias buenas noches gracias